Háblenos un poco de su trayectoria, de su experiencia Bien, hace un par de años, un aproximado de 8 años, me uní al equipo de Acción Popular Mi familia es de Acción Popular Y nace de ahí el interés, ya que el partido político Acción Popular Es de ideología acciopopulista, democrático, nacionalista y revolucionario Por ende, nació en mí el interés de servir a esta parte de Ventanilla En una ocasión, cuando fui elegido como un dirigente como cualquiera en este distrito Para cubrir algunas necesidades En esos años, serví como presidente de una directiva en el asentamiento humano Angamos ¿Usted vive en Angamos? Actualmente estoy viviendo en Pedro Labarte, en el asentamiento humano Pedro Labarte ¿Es en Pachacute? En Pachacute, efectivamente ¿Por qué la población de Ventanilla tendría que creer en ti o tendría que votar por ti? En realidad, resúmenos, ¿quién eres realmente dentro de la comunidad de Ventanilla? Bien, Isaac Martínez Velarde es un joven ventanillense Teniendo una vivencia en este distrito más de 20 años El cual me valida como un posible candidato a ocupar un cargo político en este distrito Y más allá es el que uno ha crecido con esta gente de aquí de Ventanilla Ha visto las necesidades Ha visto los problemas que ha tenido y tiene actualmente Si bien es cierto, han habido anteriores gobiernos municipales Que lamentablemente no hicieron nada Este último gobierno no se puede desameritar Ha hecho obras y las ha hecho Pero algo que yo sí soy consciente y soy enfático es que debe haber cambios Por dicho, no puede haber alguien que se pueda enfrascar O llenar de poder O cegarse A que siempre va a estar en ese cargo Debemos darle la oportunidad, creo yo A gente nueva, a gente joven que quizás también quiera tener La oportunidad de poder servir Más allá de un fin de lucro Creo que hay ese tipo de personas Que sí quieren servir Señor Martínez, buenos días ¿Usted ha sido invitado o ha sido designado O ha sido elegido dentro de la base de Acción Popular? Yo he sido elegido dentro de la base de Acción Popular ¿Representando a jóvenes? ¿El grupo de jóvenes? Representando al grupo de jóvenes ¿Usted es la cuota joven? Sí, la cuota joven dentro del partido ¿Pero dentro de esa cuota de jóvenes Usted debe haber tenido alguna participación en instituciones, clubes O solamente ha sido así en camaradería que se haya elegido? Dentro del partido Dentro del partido En años anteriores Asumí el cargo de secretario de organización dentro del partido Y va más allá de que las funciones que yo hago Trabajo también con lo que son los grupos Estado Y un grupo al cual yo por años desde mi juventud he estado afiliado Ya, entonces usted conoce la sintomatología de los jóvenes Usted conoce el problema de los jóvenes ¿Qué es lo que va a llevar usted de ser elegido regidor De propuesta para el joven en Ventanilla? Creo que aquí Ventanilla necesita una casa de la juventud Necesita más campo deportivo Necesita que el personaje municipal se acerque al joven Mejor dicho, va más allá de ponerle los lugares para que el joven crezca Se distraiga o vea una opción de salida Si no es que el municipio, como municipio y como entidad Edil pueda afianzar los lazos que tienen que haber entre las familias Entre la municipalidad y la misma familia Es decir, de que si yo fuera el regidor Pues estaré a mi cargo Supervisar de que se logren los propósitos Que se quieren llegar con el joven Si yo quiero que ese joven sea un gran deportista Pues hago el seguimiento Que él siga la carrera Siga el estudio Y siga para que pueda obtener lo que se quiere lograr El Partido Acción Popular Tiene el compromiso de servir al pueblo De llevar de la mano Las necesidades que tiene A darle solución No inmediatamente quizás Pero sí llegar a darle solución No que quede en una esperanza No que quede en un quizás Lo voy a hacer O un posible O quizás escucharlos Por querer afianzar votos O querer ganarme una simpatía Si no, escucharlos pero cumplirlos Y que el mismo vecino vea Que realmente nosotros estamos comprometidos con ellos Hemos visto muchos políticos Muchos candidatos Y esto es de historia De que siempre cuando quieren hacer algo Entre comillas Por el bien del vecino Hacen campañas Hacen propagandas políticas Con la mira de que ellos sean nuevamente elegidos A futuro El Partido Acción Popular Tiene ya En su haber Tres Ha habido tres tiempos En que han ocupado Cargos presidenciales De la República Tres periodos Y creo que eso es un antecedente De que el pueblo peruano Ha conocido y conoce Qué es Acción Popular ¿Y usted conoce La vía deportivos en Ventanilla? Sí, me he podido acercar Contestando al vecino De Ventanilla Que mencionó Sobre estas dos vías He podido ver La que está en Angamos Está la entrada de Angamos Y sí, efectivamente Está inconclusa Y lamentablemente Eso es uno de los Malestares Que quizás causa En el vecino Cuando la persona Ya está dentro del cargo Y cuando el vecino Está en su completo Para que ellos puedan llegar A ver Qué pasa con el distrito A veces La autoridad Le niega La posibilidad De que ellos sean Partícipes de esto Bien, cuando hablamos De los jóvenes Creo que hablamos Del futuro Del mismo distrito Entonces En ese sentido Nosotros Tenemos que invitar Invitar a la A la población Solamente en este caso De los jóvenes A que puedan ver Otro Un cambio No solamente Como dije hace un momento No solamente es Crearle más losas deportivas No es crearle Un centro de esparcimiento No es invitarlo A unas charlas Sino es Hacerle seguimiento Individualmente A ellos Realmente Para que no lo tomen Por un momento Y mañana más tarde Ya el que es elegido Dice Ya bueno Yo cumplí mi parte Te di esto Te di lo otro Y bueno En ti quedas Y lo tomas O lo dejas Creo que la preocupación De nosotros Es que estos jóvenes Cumplan Cumplan lo que Se trazan Pero ¿Cómo harías Tu seguimiento Individual? ¿Lo harías tú? Son más de 300 mil Jóvenes Como persona O sea ¿Tú te dedicarías Uno a uno? ¿O es que a través De equipos de trabajo De repente En sectores focalizados? Claro Efectivamente Formaríamos comisiones Formaríamos bases Para que Hacer este seguimiento Individual En los jóvenes Porque si bien Es cierto Para otro tipo De actividades Que la entidad Municipal A veces se traza Y le hace el seguimiento Y pone gente Para que se lleve A fin Y se cumpla Creo que La prioridad Creo que hay que darle A las personas Más que a las actividades Bueno Deporte Recreación Sí Pero ¿Cómo hacer Para que ese joven Pueda tener Economía Para poder llevar A cabo Sus planes ¿No? Sí La idea Es también Crear Talleres Que fomenten El empleo Donde el joven Pueda desarrollar De repente Alguna vocación Que le pueda Ayudar a futuro A conseguir un trabajo Y ubicarlos En trabajos Que quizás La municipalidad Pueda respaldar Pero aterrizando Un poco Como se dice ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A con quién Piensas aliarte? ¿Cómo van a Ustedes dentro De la gestión? ¿Van a fundar Una universidad? ¿Van a traer Un instituto? ¿Una facultad? ¿Qué cosas van a hacer? Nosotros Tenemos La La mera De tener Relaciones Con empresas privadas Y entidades Educativas También Que nos puedan Ayudar Para cumplir Esta meta Bueno Quería preguntarte Aproximando Los minutos Son realmente Enemigos En la radio Porque el tiempo Es prácticamente Cortísimo ¿Quién está Como candidata A la alcaldía En la Nación Popular? Bueno Ahorita está La señora Brenda García ¿Quién es ella A propósito? ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? En realidad También se le ha cruzado Una limitación Pero aparentemente No Ya va a venir En estos días Se está coordinando Con producción Ok Pero en todo caso Brevemente Por favor ¿Quién es ella? Y bueno Este Para tener Un adelanto En todo caso Parece ser que tiene Los usos del mudo ¿No? O sea No abre la boca Esperemos que no sea su caso No El día de mañana Ella estará con ustedes Pero como me dijiste Adelanto algo de ella Ella es una ventanilla neta Nació en ventanilla Y ha palpado Y ha palpado Las alegrías Y las penas De ventanilla Ella es una ventanillense De corazón Y es por eso Que eso A ella la conlleva A ser Candidata A la alcaldía De ventanilla ¿Te convenció de eso Para que tú Acompañeras en su lista? Como comenté Anteriormente Yo había participado En candidaturas De acción popular Y esto ha sido Renovar mi compromiso Y participar Al lado de una mujer Ahora emprendedora Trabajadora Y luchadora Por el bien de lo demás Pero hay un problema Con acción popular ¿No? Que no No trasciende Más allá De un ámbito A veces amical De relaciones Públicas Muy limitadas Ustedes Tal vez No han podido Hacer incidencia En la población Para que sean recordados Y para que luego Acción popular Siempre esté ¿No? Y no solamente En época de campaña ¿Cómo van a ser Para poder revertir eso? Y acudarte cuenta Que son 15 candidatos Y acción popular Es uno de ellos Es un partido nacional Al menos debería estar Bien representado Con propuestas concretas Y también Y bien posicionado Con personas también Que participen bastante ¿No? Algo que yo Soy consciente Y creo que la población También Es que Vemos la demanda Por ejemplo De propagandas De publicidades Que muchos partidos Y movimientos Están utilizando ahorita La población de Ventanilla Tiene muchas necesidades Y vemos que estos candidatos Si bien es cierto Está bien Será su dinero Será su dinero Será dinero Que quizás Será por Por alguna entidad Que le esté financiando Este tipo de De campañas Pero creo que La prioridad ahorita Es cubrir las necesidades Del vecino Y creo que Acción popular Se mantiene un poco Quizás ausente En este tipo de campaña Si hablamos de Propagandas Y publicidad Y es porque Trata de cubrir Otro tipo de necesidades Pero no hace incidencia En la población Yo aparte de las elecciones No he escuchado más De acción popular Durante cuatro años Ahora Acción popular Está caminando Está caminando Por Ventanilla Ellos mismos son Las imágenes ¿Y después de la campaña Seguirán caminando? Hemos estado caminando Hemos estado caminando Durante los años anteriores A pesar de que En las elecciones anteriores También no pudimos ganar Hemos seguido caminando Hemos formado bases Tanto en Pachacute Como en Angamos Hemos formado bases Tenemos gente Que nos respalda Tenemos vecinos Que ven con buenos ojos A acción popular Vamos a tener un Debate de jóvenes Más adelante En el programa Así que Esperamos contar Con tu presencia Agradecerles a ustedes A cada uno de ustedes Y al programa Habla Ventanilla Que es una ventana Que el candidato Tiene también Para darse a conocer A la población de Ventanilla Los éxitos A cada uno de ustedes Bendiciones Y que Podamos Vernos Este 5 de octubre A población de Ventanilla Y Acción Popular Que es una oportunidad Que tiene Este hermoso distrito ¿Quieren marcar Los simpatizantes De Acción Popular? Tienen que marcar La lampa Tres lampas Por la región Por la provincial Y por la distrital Las tres lampas De Acción Popular Adelante El Acción Popular CC por Antarctica Films Argentina